Estoy aquí para presentarles mi último álbum de canciones llamado Canciones de la Guardilla. Son 12 canciones inéditas compuestas en los últimos dos años y vamos a presentarlo en vivo el día 4 de diciembre en Boris Club. Va a ser la primera presentación de una serie. Los temas surgieron casualmente, como lo indica su nombre, en una guardilla. A mí me fue conseguida la posibilidad de estar en un lugar muy tranquilo, en las afueras de Madrid, en una casa, arriba en altos, en una guardilla, donde todos los días podía trabajar en composición sin alteraciones, sin interrupciones. Es un álbum, yo definiría como canción de autor. Canción de autor, pero con mucho rock, con muchas étnicas, con elementos étnicos. Por ejemplo, estoy usando tambores africanos para una canción con ritmo de milonga. Estoy usando gaitas para una canción asturiana. Estoy usando guitarras flamencas para un homenaje a la guitarra. Una canción que se llama Diosa encordada, que es un homenaje a la guitarra. Estoy usando así instrumentos, un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, que van dándole colores diferentes al álbum. Y a pesar de que hay tres o cuatro canciones netamente de rock, hay también estas exploraciones en sonidos que no son los acostumbrados en el rock. Yo estoy lejos de esperar que el rock de hoy tenga demasiadas coincidencias con el rock de cuando se inició aquí en el país. Creo que los que somos pioneros en esto sabemos que se utilizaba un lenguaje, un sonido, una postura frente a la vida que es muy distinta porque cinco décadas han marcado la historia como para que la gente aborde cualquier cosa, sea la música, el teatro, la literatura, la plástica, de otra manera, porque cinco décadas no pasan en vano. Ya el rock hay que juzgarlo por sí mismo como se da en las nuevas generaciones y no buscar tanto que lo que se hizo en los primeros años se reproduzca en alguna medida hoy. Yo no soy nostálgico en ese sentido, no extraño cosas de nuestras épocas de comienzo del rock argentino y estoy atento a todo lo que se hace ahora porque me parece que tiene un lenguaje propio y reconocible como adecuado a la época en que se vive. Bueno, vamos. Cerrar los ojos y ver, en el silencio escuchar, el eco de tu saber, la voz es esencial.